Ellos nacen ancianos La canción de los americanos de Alberto Cortés que yo en ese momento era como aparte de cantar una canción que me gustaba mucho, era como darle una mano a Alberto porque estaba como medio resistido porque él cantaba otro tipo de canciones y de golpe estaba como resistido por ese momento entonces yo la canto como un homenaje y hablando apareció la idea de regrabarla 40 años después con Alberto y así que él desde Madrid y yo desde Córdoba Villa Mercedes hicimos una nueva versión de los americanos de la estructura que es la de Alberto Cortés que es una crítica a los turistas yo le meto toda una cosa política y el ingrediente más importante la misma realidad con el correr del tiempo que juega en la canción es una plataforma donde va pasando todo lo que va pasando y entonces con Alberto fuimos haciendo un ping pong como para llegar a un buen puerto porque además estaba la otra cosa que está grabada en vivo el original me estoy muriendo de frío tiene 40 años la canción que no puede ser que pase lo mismo o cosas parecidas que las que pasaban hace 40 años la canción es vieja pero por qué se banca el presente pero no solo eso o sea todas las no solo cosplay quiero decir todas las canciones que hablaban de la realidad política siguen hablando lo mismo o sea que se vayan ellos para el pueblo que es del pueblo montones más que hay dando vueltas ahí tiene una vigencia del mes pasado o sea yo no puedo dejar de cantarlas en todos los concertos que hacemos por Latinoamérica y además no es una vigencia temporal más o menos no tiene una vigencia a veces cotidiana milimétrica de lo que pasó ayer la semana pasada o está por pasar lo que pasa en esta tierra pero como le cuento a mi gente país